Ahora, porque seguimos conversando acerca de lo que va a pasar, siempre queremos saber más allá. Así es. Queremos ya rápido saber qué va a pasar, queremos que nos respondan todas nuestras preguntas, tenemos un montón de inquietudes, pero como esto está recién dándose, el resultado todavía no ha finalizado, hay ciertas cosas que vamos a poder saber más o menos cómo van a pasar y otras que vamos a tener que esperar un poco para conocer el resultado. Vamos a conectarnos vía Zoom con José Carlos Requena, analista político, para conversar un poco de la situación actual del país. José Carlos, muchas gracias por tu tiempo, buenos días. Buenos días, encantado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás José Carlos, qué tal? Buenos días, también nos encontramos aquí con Paco, periodista de Panamericana, para poder conversar un poco y hacer un análisis, si es que se puede, de algunos ámbitos, a ver porque si es un poco apresurado quizás me dirán algunos, pero también es verdad que el mercado a veces suele moverse de manera rápida también, eso me lo dirán ustedes que son los especialistas. José Carlos, ¿qué cosa es lo que podemos sacar en este momento? ¿Qué cosa es lo primero que podemos decirle a la población de cómo va hasta el momento el alcance del resultado de las votaciones? Bueno, claramente estamos en un resultado que va a terminar siendo muy ajustado, creo que a estas alturas no se puede declarar un ganador, creo que al estar en la contabilización todavía en desarrollo, pues toca esperar, creo que lo que toca es esperar, confiar en el profesionalismo que ha mostrado la OMP en todo este tiempo y esperar que terminen de entrar las actas provenientes principalmente de la zona rural y del voto en el exterior. Eso la verdad, lo único que se puede decir a estas alturas es que va a ser un resultado muy apretado, de hecho ahora la distancia que separan ambos candidatos es de solo 17 mil votos, aún con ventaja para Fuerza Popular, pero esto se puede revertir y puede cambiar sin duda en las próximas horas, en los próximos días. Ahora, José Carlos, ¿qué es lo que debemos esperar de sea quien sea electo finalmente presidente de la República? Es decir, ya pasó la campaña electoral, ya vivimos toda esta vorágine, toda esta polarización que hemos vivido en las últimas seis semanas y de la que hemos conversado, de hecho, pero hay que tomar decisiones, sea quien sea que resulte elegido, finalmente el país tiene que seguir adelante y somos 32 millones de peruanos que queremos que el país continúe en marcha. Sí, creo que lo que toca esperar es que ambos candidatos puedan, quien resulte elegido, pueda plantear un mensaje de unidad, un mensaje que vaya más allá del énfasis que han puesto a sus respectivas campañas y empezar mecanismos de transición y de diálogo lo más pronto posible. Creo que además una vez que se han dado los resultados, el candidato o candidata que resulte derrotado debe dar rápidamente una señal de concesión y ponerse a trabajar en la transición, que ya básicamente tendrá que empezar y con desafíos muy serios, como la tensión de la pandemia, la reactivación económica y también la reducción de brechas y distancias que nos han, que se han notado con gran claridad en esta segunda vuelta. Y en ese sentido, ¿cómo lees los mensajes, los primeros mensajes que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo han dado a sus respectivos electores? Ayer, con el resultado de boca de urna, Keiko Fujimori fue un poco más cauta en el sentido de que demoró un poco más en pronunciarse Pedro Castillo, lo hizo más rápidamente, primero por Twitter y luego ya desde Tacabamba. Pero, ¿cómo lees ambas expresiones de ambos candidatos en este momento, que además es muy tenso para quienes han decidido por cualquiera de las dos candidaturas? Bueno, mira, por lo menos hasta ahora hemos visto prudencia y mesura en las declaraciones, sobre todo en las verbales. El Twitter al que te refieres del señor Castillo fue más bien un poco confuso, porque llamaba a defender el voto en las calles, pero luego ya de manera verbal llamó a la calma y a la espera y es la situación en la que estamos. Lamentablemente hay también algunas dinámicas al margen de los respectivos equipos de campaña y actos como esta agresión verbal a la señora Oluarte son cosas que pueden darse, lamentablemente. Yo creo que lo que toca es esperar, tener calma y los líderes políticos que reiteren y continúen con este mensaje de llamada a la prudencia, a la espera de los resultados electorales que, como digo, van a ser muy ajustados. Es sumamente importante, Adriana, lo que está diciendo José Carlos en materia de la prudencia y la calma que debemos tener todos como ciudadanos en medio de esta situación. Los ánimos todavía, a pesar de que ya pasó la campaña, están bastante crispados, son inaceptables. Los ataques verbales que ha recibido Dina Oluarte ayer cuando fue a votar, cómo son inaceptables cualquier tipo de violencia que venga del bando que venga. Entonces, José Carlos, ¿cómo hacemos para ponerle paños fríos a esta situación de incertidumbre que todavía vamos a vivir por lo menos un par de días más? Sí, mira, yo creo que hacen bastante ya los candidatos expresar estos mensajes de mesura. Esperemos que también la información que circula en redes y de manera extraoficial en otros lados sea o utilice de base solamente la información oficial. Creo que toda proyección que sea, por muy científica que sea, creo que lo que toca es esperar los resultados oficiales. Van a ser muy ajustados y van a tener que mostrar madurez los actores políticos, tanto los que apoyaron a Keiko Fujimori como los que apoyaron a Pedro Castillo. Tenemos en este momento, como último minuto, un avance al 93%. Vamos a ver, por favor, ahí está. A ver, Paco, si me ayudas, porque con la vista ando, pero terrible. Precisamente tenemos al 93.314% de actas procesadas. Fuerza Popular tiene 50.050%. Eso son 8.349.503 votos. Y Pedro Castillo tiene 49.95%, que son 8.332.813 votos. Es poquitísima la diferencia entre ambos candidatos. Y la verdad es que en las últimas horas, yo que lo he estado siguiendo más o menos desde las 4 o 5 de la mañana, que estaba ya despierto, la verdad es que se ha ido acortando también esta brecha con el pasar de las horas. Ahora, justamente esta brecha tan corta, tan reducida la diferencia entre un candidato y otro, hace también que la gente se exacerbe más, se ponga más intranquila porque no sabe qué va a pasar. Por ahí de repente con un distanciamiento un poco más amplio, ya tienes más o menos una visión de lo que va a pasar. Pero ahora como cada voto está siendo contado, cada voto están esperando que sea cada persona para su candidato, la gente está mucho más nerviosa, con esa sensación de no saber qué hacer. Por eso justamente es bueno decirles, esperar con calma, con tranquilidad, sin generar disturbios, que no es lo que queremos, que estemos todos tranquilos esperando los resultados. Pero quiero saber, José Carlos, con tu experiencia, cómo tendría o cómo debería comunicarse, cómo debería ser el primer pronunciamiento hacia la población, ya sea de Fuerza Popular, ya sea de Perú Libre, de cualquiera de los dos, para mantener la calma a la población que justamente ahora está esperando con tantas ansias en los resultados finales. Bueno, creo que deben retirar estos llamados a la calma. La distancia, como bien contaba Paco, al inicio del día, esta distancia era de más o menos 70 mil votos. Ahora estamos hablando de cerca de 17 mil votos. Esto podría incluso revertirse en algún momento a favor de Pedro Castillo, y tampoco puede descartarse que con el ingreso de votos en el exterior se revierta a favor de Keiko Fujimori. Esto, la verdad, está en pleno movimiento, y lo que toca, yo sé que es muy complicado, pero lo que toca es esperar con calma. Creo que una de las garantías con las que el país cuenta, a pesar de todas las complicaciones que se ha enfrentado, es como un órgano competente, como un órgano profesional, como la ONPE, que además está trabajando con gran celeridad. Fíjate, estamos ya al 93% del conteo, y toca esperar. En algún momento también va a tocar esperar el destino de las actas impugnadas. Y si la distancia se sigue acortando, esas van a ser determinantes. Así es, es sumamente importante no dejarse llevar, además, por especulaciones. Ahora, en este momento de incertidumbre, probablemente va a ser un terreno fértil para las fake news, para las especulaciones, para los dichos, para los dimes y diretes, y hay que también tener mucho cuidado, y para eso estamos aquí nosotros, para informar con la mayor claridad de fuentes posibles sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, esto ha sido muy difícil, ¿no? En el momento en el que nos encontramos con pandemia, con la economía tan echada a menos, con la salud, como hemos visto, que se ha presentado y se ha destapado con el tema de la pandemia, tantas cosas que hacen falta en el país, a cualquiera de los dos este mandato la tienen bien difícil. Sin duda, y lo que va a tocar es que ambos den un mensaje que lamentablemente no han dado en segunda vuelta. Ambas campañas se han centrado en activar temores, en el lado de Keiko Fujimori, el temor al comunismo, en el lado de Pedro Castillo, una expectativa por un cambio y un temor al fujimorismo, un rechazo al fujimorismo más bien. En consecuencia, lo que toca a partir de ahora, una vez que se confirmen los resultados, es generar mensajes de pluralidad, de amplitud, y de procurar solucionar los problemas muy complejos que el Perú tiene, de manera consensuada. Es algo muy complicado, creo que cualquiera de los dos candidatos sería arriesgado e irresponsable centrarse en un mensaje de polarización. Yo creo que el Perú necesita solucionar esos problemas que has mencionado. Han habido un incremento de la pobreza en 10 puntos porcentuales, han habido más de 180.000 fallecidos solo en el último año, nunca antes en la historia del Perú había habido tal cantidad de muertos, ni siquiera el conflicto armado interno o la guerra con Chile había ocasionado un daño así. En consecuencia, lo que toca, una vez que se confirmen los resultados, es ponerse a trabajar escuchando todo lo que el electorado, no solo tu electorado, ha dicho. Sí, eso es sumamente importante lo que dice José Carlos, tratar de hacer que los candidatos tengan una visión de país, de la cual hemos estado un poco huérfanos en esta campaña de segunda vuelta, porque no han sabido explicar claramente, en todo caso, cuál es la visión de país que tienen, pero además explicar cómo es que van a ejecutar los planes que tienen, porque eso también va a dar cierta certidumbre o cierta tranquilidad a la población mientras se asume el mando en el próximo 28 de julio. Sí, y ahí van a ser fundamentales los primeros gestos y señales que se den. Por ejemplo, ¿a quién se va a convocar para acá dar responsabilidad? En el caso del señor Castillo hay muchas dudas en el frente económico. ¿Qué tranquilidad puede dar su partido de ser elegido en este frente? Y en el caso de la señora Fujimori hay un temor de que gobierne amparada en sus viejos aliados sin ampliar más su entorno. Entonces, las señales van a ser claves en los días iniciales, cuando se nombren los equipos de transferencia, cuando más adelante empiecen a borronearse los respectivos gabinetes y también, ¿cuál van a ser los puentes que se tiendan hacia el espacio parlamentario? Que en el último quinquenio ha demostrado ser un factor clave de gobernabilidad. Claro, y ahí tenemos, por ejemplo, un elemento importante a tener en cuenta. ¿Qué papel va a tener el Parlamento en el próximo gobierno? Porque, digamos, están fragmentados. Vamos a tener cerca de 10 bancadas, si no me equivoco, José Carlos. Y esta fragmentación ya la hemos visto. Y además, este tipo de resultados tan ajustados también los hemos visto. Hay que recordar que en el 2016, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, la diferencia fue de 42 mil y pico votos. O sea, es muy chiquitita. En esta elección es muy probable que la diferencia también sea muy, muy pequeña en cuanto a cantidad de votos y el Parlamento va a tomar un papel importante porque es la que va, primero, a servir de contrapeso y, segundo, va a darle gobernabilidad al próximo presidente. Sí, pero no queremos caer en lo mismo, en las mismas peleas, discusiones que ha tenido el Congreso con el presidente y andar en lo mismo y no restablecer una conversación y gobernar de la mano. ¿Qué es lo que está esperando la población? Que se dejen de discusiones y gobernar de la mano para poder hacer el bien al país. Sí, aquí va a ser clave, efectivamente, son 10 grupos parlamentarios los que van a ocupar espacios en el Parlamento. De esas, algunas, como la del Partido Morado, tendrá que unirse con otra bancada para poder formar una bancada, precisamente, no sabemos cómo vaya a terminar funcionando la bancada de Perú Libre, que en un principio parecía estar partida entre los alegados a Vladimir Serrón y los alegados a Pedro Castillo, y eso va a ser clave, con el agregado de que solo nueve parlamentarios tienen experiencia parlamentaria previa, lo que, la verdad, nos hace empezar este mandato con gente inexperta, que esperemos que esté a la altura de la responsabilidad que les atañe. Y siguiendo el tema, perdón, Adriana, siguiendo con el tema parlamentario, José Carlos va a ser muy importante la conformación de la primera mesa directiva, ¿no? El hecho de que sea multipartidaria va a ser una buena señal también para garantizar cierta gobernabilidad, salga quien salga elegido. Sí, y ahí habría que ver, inevitablemente va a ser un gobierno débil, el que se instale, por la mínima diferencia que comentábamos, podría tener, y aunque desde algunas voces en el Parlamento dicen que para contrarrestar ese poder tendría que ser una mesa parlamentaria de oposición, en realidad habría que revisar esa posición, porque lo que se requiere, imagina, es fortalecer al Ejecutivo que se tenga, y ahí será fundamental efectivamente tener una mesa multipartidaria que pueda dar algo de gobernabilidad. De otra manera vamos a estar en una sensación de enfrentamiento permanente. Eso sin tener en cuenta cómo se vaya a canalizar esta expectativa por una asamblea constituyente, que ha sido un tema fundamental en la campaña de Pedro Castillo. Vamos a ver cómo se canalizan estas demandas. Es cierto que hay una gran cantidad de gente que espera cambios, por ejemplo, en el modelo económico, pero la gran mayoría lo hace más desde una mirada moderada que una radical. Entonces, yo sé que en campañas se dicen y se ofrecen muchas cosas, pero ya, pasada esta, va a tener que evaluarse qué es posible, cómo se hace, con quién se hace, y sobre todo, cómo se dota de gobernabilidad en un ambiente tan complicado para el país. Tenemos cifras actualizadas. Vamos a verlas al 93.570%. A ver. Así es. A ver, Fuerza Popular se mantiene prácticamente en el 50%, 50.014%, son 8.358.888 votos, mientras que Perú Libre tiene 49.986%, se va subiendo y tiene 8.354.217 votos. Nuevamente vemos que se reduce y se acorta la brecha. Así es. Lo último que dijiste, José Carlos, del tema de las propuestas, claro, ya no estamos en campaña, ya no son candidatos, se hablaba demasiado de las cosas que estaban ofreciendo, ofrezco esto, digo esto, les doy acá, les voy a poner por acá, pero nunca se habló exactamente de dónde iban a salir las cosas que estaban prometiendo. O sea, yo puedo decir un montón de cosas, pero pisando la tierra y viendo la realidad, las puedo hacer, no las puedo hacer. Claro, eso era un poco lo que decíamos al principio del cómo, ¿no? Había una orfandad del cómo es que se van a ejecutar todas esas propuestas. Pero nunca se aclaró hasta el momento. Sí, efectivamente, la primera pregunta del debate de Arequipa, recordarán ustedes, fue a los candidatos, cuál es su visión de país con miras al Bicentenario, y ninguno de los dos vio una mirada realmente amplia a esto, ¿no? Fueron, la verdad, la señora Fujimori ahí sacó una piedra, y el señor Castillo no dijo, la verdad, nada tan bien significativo. Lo fundamental va a ser ver, les decía yo, qué entorno, si sale elegido el señor Castillo, qué rol va a tener el señor Serrón, cuál va a ser el equipo técnico sobre el que se apoya. Por ejemplo, en temas económicos, en el debate técnico participó el señor Juan Pari, pero en semanas posteriores se vio al señor Pedro Franque parte del equipo económico Verónica Mendoza teniendo un rol más protagónico. ¿Cuál de estas opciones va a ser la que finalmente tome una responsabilidad y en el caso de la señora Fujimori, efectivamente, ha dado algunas propuestas que presentaron muchas preguntas, y lo fundamental va a ser, una vez que se confirme la victoria de uno de ellos, pues ver, empezar a mostrar quiénes van a ser sus equipos técnicos y empezar a plantear o a responder estas preguntas. Creo que es fundamental la reactivación económica, creo que es fundamental la atención de la pandemia, y para todo ello se requiere un trabajo mucho más sensible a lo que los resultados electorales han dicho. Yo te quería preguntar, José Carlos, en ese sentido, qué tan importantes van a ser, tanto para Pedro Castillo, Keiko Fujimori de resultar electos, estos compromisos que firmaron en campaña, este compromiso, este pacto por la democracia que firmaron ambos candidatos en el auditorio del Colegio Médico, y luego el compromiso que hizo la señora Fujimori en Arequipa, qué tanto van a ser viables, o van a ser útiles, o van a ser necesarios que se cumplan, precisamente para que en la eventualidad de cualquiera de los dos gobiernos puedan fluir y puedan de alguna manera también tranquilizar a su oposición si es que esto los tranquiliza. Sí, bueno, mira, yo creo que el solo hecho de que los dos candidatos a segunda vuelta se les invite a firmar algo de esa naturaleza, pues te habla de los reparos que ambos presentaban. Creo que es fundamental que se ciñan a los compromisos asumidos, creo que es fundamental mantener las cosas positivas que se puedan haber acumulado hasta ahora, y que es fundamental también revisar todo aquello que se ha mostrado como un pendiente. El tema de salud o de los servicios básicos que el Estado brinda, por ejemplo, es fundamental, o el tema de la preservación de las libertades democráticas es fundamental. Ahora mismo, con lo apretado del resultado electoral, por ejemplo, es clave contar con organismos electorales autónomos que han sido y que van a ser una garantía del conteo de la voluntad popular. Entonces, yo creo que es fundamental que se ciñan a estos compromisos y es fundamental que se despejen todos los temores que ambos candidatos presentaban. Estas elecciones, bueno, yo tengo 41 años de vida, nunca me he enfrentado como de repente la mayor parte de personas acá a una situación tan difícil en el país como esta. Se nos juntó una pandemia, se nos juntó ver la realidad que nos pegó en la cara del país con esta pandemia que reveló tantas necesidades, tanto porcentaje de gente con trabajos informales, tantas situaciones terribles en el país que probablemente algunos cegados decíamos, claro, el país está avanzando, el país está bien, pero habían muchas cosas y muchos huecos aquí en Lima que no estábamos viendo, fuera de Lima que tampoco estábamos viendo, y justamente se vieron reflejados en los candidatos que teníamos ahora para poder elegir y en los resultados que hasta ahora estamos viendo y cómo se están presentando. A lo largo de la historia, la gente, no sé si ha pasado por esto, yo primera vez en mi vida que lo paso, y quiero saber si se puede calmar a la gente un poco con el tema de la economía, se puede decir algo ahora con el tema, la gente me pregunta todo el tiempo el tema del dólar, cómo voy a hacer, qué hago con mi plata, cómo hago, saco, pongo, cambio, no sé qué hacer, estoy realmente en incertidumbre. Yo sé que de repente es una pregunta un poco adelantada, pero la gente me pregunta todo el tiempo, y qué mejor que tú como especialista puedas decirles qué es lo que pueden hacer en este momento, aparte de esperar y estar calmados. Bueno, mira, esta es una elección que por la crisis económica que se ha vivido o que se tiene de telón de fondo, recuerdo un poco la elección del 90, sin embargo la elección del 90 no fue ganada por el margen estrecho con el que ahora se va a ganar, en consecuencia esta incertidumbre no ha habido, lo que sí había fue de alguna manera el convencimiento de que el país tenía que hacer sacrificios, esos sacrificios se hicieron a partir del año 90, el fujishok recordarán de agosto de ese año, fue algo muy dramático, ahora estamos en una situación económica no iré igual, pero en cuestión de ánimo del ciudadano sí lo es, o sea, la situación económica, claramente el país está en mejor condición económica que hace 30 años, pero ha habido un gran, como tú bien decías, ha habido una gran cantidad de pendientes, me refería yo a la falta de servicios estatales básicos, el Estado provee en el 90% de los casos de los servicios de salud, por ejemplo, y aunque el señor Vizcarra en su momento quiso recurrir al tema de la salud privada, en realidad la salud privada atiende a muy poca cantidad de la población, y esta informalidad ha sido algo a lo que también nos habíamos acostumbrado, 70% de informalidad, que seguramente en la pandemia ha crecido, y lo que queda, la verdad, mira, lamentablemente lo que queda es esperar, en el tema económico, la candidatura de Pedro Castillo plantea mayores interrogantes, y creo yo que de confirmarse su victoria, él haría bien en empezar a calmar estos ánimos, porque efectivamente hay una gran incertidumbre por lo que pueda pasar con un eventual gobierno suyo, ahí alguien quizás como Pedro Franque tiene más experiencia que alguien como Juan Pari, pero vamos a ver muchas de las propuestas que se presentaban, tenían o planteaban un retorno del Estado fuerte, que es algo que no ha habido en los últimos 30 años, en consecuencia, si es que Castillo triunfa, lo que le va a tocar es dar mensajes de tranquilidad que puedan calmar todos estos ánimos, ya no digo de las grandes inversiones, sino incluso de cosas mucho más cercanas, incluso la gente puede pensar si compra o no algo, porque no se sabe cómo vienen los siguientes meses, y en el caso de la señora Fujimori, creo que los principales reparos que se tienen es cómo gobernaría, si lo haría solamente con una retórica anticomunista, o si ampliaría más el espectro colaboradores, yo creo que esta segunda opción sería la más sensata, pero lamentablemente no es la sensatez lo que han mostrado los actores políticos en tiempos recientes, esperemos que ambos sean muy conscientes del sensible momento que el país vive. José Carlos, tenemos último minuto también, vamos a ver cómo van en este momento, ahí está. Ya tenemos al 96.610%, 610%, ya pasó Perú Libre, vamos a ver las cifras en este momento, por favor, las cifras de Perú Libre, tenemos al 96.61%, Perú Libre tiene 50.036%, son 8.331.975 votos, y Fuerza Popular tiene, por favor, si me ayuda. Vamos para el otro lado, vamos a regresar con la imagen en un segundo. Con el tema. Sí, se acabó, acabamos de dar, se acaba de dar Paco la información del porcentaje, solo Perú, no están contabilizadas todavía las actas del extranjero. Bueno, eso se va a contabilizar al final, eso sí lo sabemos. Acabamos de dar la cifra de Perú Libre, vamos ahora a ver en cualquier momento cuánto quedó hasta el momento, las cifras de Fuerza Popular. No nos dejan con la incertidumbre de esa manera, por favor. Nos han dejado así a medias. Sí, 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 a medias, vamos a ver por favor, o sí, ahí está. Ahí está, volvemos, ahí está. Pon el cursor, por favor, ahora, ahí está, con Fuerza Popular. Bueno, el anterior era 96 puntos, claro, no lo habían pasado, había un error ahí, porque se había contado mal el tema de que se habían visto solo actas a nivel nacional, tengo entendido, por eso era 96 puntos y pico por ciento, este es a 93 puntos 57 por ciento, por eso hay que ser muy cuidadosos cuando analicemos la información, incluso la oficial, porque hay que ver qué es lo que se está viendo en ese momento. ¿No? Todavía se mantiene esta tendencia muy, muy pegaditos, están en 50 por ciento y 49.98, 6 por ciento, la diferencia se sigue reduciendo, pero para retomar un poco la conversación con José Carlos, Adriana, yo quería preguntarle a José Carlos este tema que él ha mencionado y que me parece sumamente importante, ¿no? Esta suerte de centralismo, ombliguismo, diría yo, en el que esta campaña se ha centrado mucho, ¿no? Hemos visto Lima, 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 y esto es consecuencia de que no hemos visto el interior, del país, las necesidades que tienen los peruanos en el interior del país y la necesidad de prestarle más atención y tener más presencia del Estado y mejor gestión en el interior del país para que todos nos beneficiemos con el crecimiento económico, porque si bien hemos crecido durante los últimos 30 años, no hemos desarrollado o hemos desarrollado muy poco. ¿Te parece, Paco?